Aplicaciones Imper Noroeste y Aluminios Quintel Array patrocinan el tiempo. El miércoles 14 de septiembre continúa la inestabilidad. En la provincia de Unese por la mañana tendremos los cielos parcialmente cubiertos y probabilidad de precipitaciones, precipitaciones que tendrían cierto carácter tormentoso. Por la tarde esperamos además que esas precipitaciones, los modelos así nos lo indican, se intensifiquen durante la tarde y de nuevo probabilidad de esas lluvias que podrían ser localmente intensas. Vientos que van a ser del sur, entre el sur y el suroeste, serán moderados y las temperaturas en esta jornada no van a registrar cambios. En Núrense esperamos esa máxima de 26, 26 de máxima que esperamos en Rivadavia, 22 en Maceda, en 22 de máxima que esperamos en Sinzo, 20 en Castro Caldelas, 21 en Tribes y hasta 24. Esperamos que lleguen los termómetros en Obarco. Las mínimas continúan en valores muy suaves, 17 de mínima que esperamos en Obarco, 15 en Castro Caldelas, Tribes, también 15 de mínima que esperamos en Viana, en Ourense, esperamos que los termómetros no bajen de esos 18 grados, también en Rivadavia, 15 en Maceda o 16 de mínima que esperamos en Sinzo. En Galicia en esta jornada más inestabilidad a la mañana en esa mitad sur de la comunidad, es ahí donde esperamos esas precipitaciones, como les decimos, de carácter tormentoso y que podrían ser localmente intensas. En cuanto vaya avanzando la jornada, esas lluvias se extenderán prácticamente a toda la comunidad. En cuanto a los vientos, en esta jornada van a ser del suroeste, serán moderados y las temperaturas no tienen grandes cambios. Seguimos con valores muy elevados durante la noche, aproximándonos a esos 20, 19 de mínima en Vigo, también 19 en Pontevedra, en Acoruña, 18 de mínima en Ferrol. Las máximas sin cambios, 25 de máxima que esperamos en Vigo, 23 en Santiago y en Pontevedra y en Vigo esperamos una máxima de 24 grados. En el resto del territorio, pues esa inestabilidad, esa borrasca nos va a seguir trayendo precipitaciones intensas, sobre todo en la mitad occidental peninsular. Como decimos, podrían ser localmente intensas, de menos intensidad según vayamos avanzando hacia el este y prácticamente no se esperan lluvias, ni en el área cantábrica ni en el área mediterránea. En Baleares, esos cielos con algún intervalo nuboso y en Canarias, pues también nubosidad, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve y no descartamos que se pudiera producir alguna precipitación débil. Las temperaturas en esta jornada, las máximas, descienden prácticamente en toda la península ibérica, a excepción del área cantábrica, donde no tendrán cambios y tampoco tendrán cambios en los archipiélagos. Ahora que ya estamos de lleno en el otoño meteorológico, hacemos un balance de cómo ha sido en Galicia el verano, los meses de junio, julio y agosto. Vemos primero lo que sucede con las temperaturas, con la información, el informe climatológico facilitado por Meteo Galicia. Vemos en cuanto a temperaturas, no nos sorprenda, ha sido un verano muy cálido, extremadamente cálido. Fíjese en los valores, de media Galicia ha registrado una anomalía positiva próxima a los dos grados de temperatura, comparando el verano de 2022 con los veranos comprendidos entre el año 1981 y el 2010. Y es que fíjese que hay zonas en las que la anomalía de temperatura ha sido aún superior. Por ejemplo, en la comarca de Berín, la urense, la máxima, esas temperaturas han sido cuatro grados superiores a lo que son habitual para esta época del año. Como pueden ver, el sureste de la provincia, en concreto con esos tonos rojos, nos indican que han sido muy elevadas las temperaturas. Repasamos lo que ha pasado con las precipitaciones. Recuerden que estamos hablando de los meses de junio, julio y agosto. Si recuerdan, el mes de junio fue un mes bastante lluvioso. Eso ha hecho que en la media, en Galicia, no tengamos mucha menos precipitación que otros veranos. Fíjense que solo estamos un 2% por debajo de lo que es habitual. Lo que sí es que hay muchas diferencias entre regiones. Fíjense, esos tonos azules nos indican que estamos por la media o incluso un poquito superiores en el este. No así en urense, en el este de la provincia, donde ahí las precipitaciones han sido inferiores. Pero contrasta mucho esta información, sobre todo en el área atlántica, donde vemos que las precipitaciones han sido muy inferiores a lo que es habitual para la época de verano, los meses, como decimos, de junio, julio y agosto. Pues esta es la información meteorológica. Gracias por su atención. Aplicaciones Imper Noroeste y Aluminios Quintel Array patrocinan el tiempo.